Una situación muy, pero muy complicada la que están viviendo los trabajadores del volante. Y vamos a escuchar a algunos de los manifestantes que estaban allí, que están allí en la zona del puente carretero. Reiteramos, en la cabecera del lado de Santa Fe, la que está interrumpida es la mano que va hacia Santo Tomé. Esto nos comentaban algunos y algunas de las taxistas y remiseros que están allí. Las asociaciones, calculo que debe ser la que tiene toda la sociedad, Martín. O sea, esto, a mi criterio, es una opinión muy personal, no quiero involucrar a nadie. Hoy es un libre albedrío. Hoy es, todos hacemos lo que queremos, cualquiera hace lo que quiere, no pasa nada. Nadie te da bolillas, no te escuchan, la policía. No le voy a caer a ningún ente oficial. Es viejo esto. Esto hace mucho que está pasando. Mataron a uno hace un tiempo, este hombre se salvó ahí. Lo vemos todos los días, son tres o cuatro robos todos los días. No solamente los pasos y los chicos pedidos ya, la gente común. La gente común. Nosotros andamos trabajando circulando por la calle y vemos como se baja de las motos, nos meten en el trompeto de una pibe y le roban el celular. Esto es todo el día, permanentemente. Nadie hace nada. Yo, vos sabés que siempre estuve involucrado con esto, me abrí un poco por lo que se ve. No quiero sacarnos, que nos saquemos nosotros la responsabilidad de encima. Esto no puede ser. Esto que ustedes ven es una vergüenza. Hay apatía, hay apatía por parte de los trabajadores. No sé qué hay, es indiferencia. El peor mal social que podemos vivir es la indiferencia. Y eso es lo que nos está pasando. Esto a mí me da mucha vergüenza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice cuántos son ustedes, son más que nosotros, son periodistas. Esto no puede pasar. Casi matan a un compañero, 15 autos. Es una vergüenza. ¿Y por qué se manifiestan los compañeros? No lo sé, creo que, como te dije recién, indiferencia. A mí no me va a pasar, a todos nos va a pasar. A todos nos va a pasar. ¿Qué está pasando con los corredores seguros que supuestamente funcionaban en la ciudad? Mirá, nosotros, en su momento, cuando estuvo esto, vos sabés. Los corredores, es una... La verdad que nunca, nunca en la historia de la policía dio resultado. Ni las planillas totalmente que sirven para que el ministro diga, se chequearon mil remises. Mentira, no chequean solo. No da resultado. Primero, la policía está destruida, aniquilada, desjerarquizada. La culpa es sobre los señores políticos. Pero, a ver, llegaron al resultado final que ustedes están padeciendo es la destrucción y la aniquilación de la policía, de la fuerza de seguridad. Siempre promesas, promesas, promesas y no cumplen en nada. Mirá. No podemos esperar que maten un compañero. ¿Por qué tenemos que estar juntándonos cada vez que pasa algo? No pasa uno o dos por día, son muchísimos. Porque ustedes no saben porque ya pasa desapercibido. Perdemos más tiempo en hacer la denuncia, porque tenés todo el día para hacer la denuncia y no los agarran. ¿A dónde? Perdemos.